¿Qué tal curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Ariana Grande es una de esas estrellas únicas, pues en cuanto a talento, sus fans saben que ella tiene de sobra. Eso sin mencionar su indudable belleza que hace tan complicado copiar su look. Pero a pesar de eso, la cantante cuenta con un enorme número de personas que aspiran a parecerse a ella. Les recomiendo que no se muevan de donde están porque en este video les contaré sobre todas las imitadoras de Ariana Grande. Por cierto, si todavía no lo hacen, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para ser los primeros en checar y desde luego compartir este y todos nuestros videos exclusivos que sin duda les encantarán. Ahora sí, comenzamos. La primera en la lista de aspirantes a parecerse a la cantante es Gaby, del canal de YouTube Niki Gaby. Esta jovencita nació el 5 de mayo de 1995, lo que significa que es solo dos años menor que Ariana. Algo que todas estas chicas tienen en común es que, sin excepción, todas aseguran que no están tratando de parecerse a Ariana, sino que todas esas características físicas son las que traen de fábrica. ¿Cómo lo dicen en serio? Sí, como digan, chicas. Lo digo porque hasta donde se sabe, Gaby se ha sometido al menos a tres cirugías para modificar su apariencia. Una de nariz, una de labios y una de dentadura. Aunque niega estar intentando verse como Ariana, en uno de sus videos admitió que es una de sus fans más fieles. Y fue precisamente cuando publicó algunas fotos tratando de parecerse a Ariana que Gaby ganó popularidad. A raíz de eso, ella decidió llevar las cosas al siguiente nivel y publicar videos tratando de ser la cantante por un día. Tan viral se volvió el asunto que hasta la exitosa cantante escribió un tuit al respecto, aunque estuvo muy lejos de ser algo positivo. Eso sin mencionar los comentarios de odio de los fans de Ariana. Poco después de eso, Gaby le ofreció una disculpa a la cantante, también mediante Twitter, argumentando que el video había sido tan solo una parodia y que en verdad lamentaba haberla hecho enfadar. Y para sorpresa de todos, meses después, Gaby apareció en el video musical Thank U Next. A eso en mi pueblo se le dice dar cachetada con guante blanco. Y se siente bien sabroso, ¿verdad, Arianita? La segunda en la lista es Emery Bingham, nacida en 2007. Para ser muy honesta con ustedes curiosos, ella no se parece en nada a Ariana, pero sí se hizo famosa por ella. O quizá más bien debería decir a costillas de ella. Emery comenzó su canal de YouTube en 2014 haciendo tutoriales y portadas de maquillaje y peinado, pero ganó popularidad cuando lanzó su versión de Ariana Grande, God is a Woman, cuando apenas tenía 10 añitos. Después de que el video se hiciera viral ganó más de 300 mil seguidores, tanto en su cuenta de Instagram como en su canal de YouTube. Además, al igual que Gaby, Emery también ha tenido la fortuna de conocer a Ariana, pero ella lo hizo en un concierto de su Sweetener World Tour. La tercera aspirante a aparecerse a Ariana es Jessica Tika Singh, quien nació en 1998. Ella comenzó su canal de YouTube en 2015. Al principio también hacía videos de maquillaje y estilo, pero luego uno de sus videos cambió por completo el rumbo de sus aspiraciones. Y en julio de 2016, una grabación de ella titulada Disney World Thought I Was Ariana Grande, que para ella sería algo así como, Disney cree que Ariana y yo somos como dos gotas de agua. Y el video llegó a las más de 7 millones de visitas en tan solo un mes. Luego de eso publicó otro video en donde le aclaraba a todos que no era Ariana. No hombre, ni quien se diera cuenta maná, pero aún así querían tomarse fotos con ella. La propia Ariana comentó el video con el emoji de una carita dubitativa y comentó que sentía penita por los fanáticos del video y que deseaba poder conocerlos en persona algún día. Ahora, el verdadero nombre de la cuarta imitadora de Ariana es Patricia Janet, pero es conocida como Lil Patty en TikTok, precisamente la plataforma que la dio a conocer al mundo entero gracias a sus videos de lip sync, o sea, donde pretendes que cantas. Pues Patricia nació en 1997, lo que significa que también es más joven que Ariana. Desde que la gente descubrió su extraño parecido con Ariana, ha ganado más de 600 mil seguidores en sus redes sociales. Yo no sé ustedes curiosos, pero al menos en la opinión de su humilde servidora, ella sí le da un ligero aire a la cantante. Pero esperen, no con manancias, porque la siguiente sí los dejará con la boca abierta. Desde luego estoy hablando de Paige Neyman, quien comenzó a volverse viral después de publicar videos también en TikTok, haciéndose pasar por Ariana. Una de ellos incluso llamó la atención de la propia cantante grande. Nos referimos al video de Kat Valentine, el personaje que Ariana interpretó en el programa de televisión Victorious. Después de verlo, Ariana comentó, ¡Sólo me queda la duda de por qué esa voz! Estoy segura de que en verdad es la novia más adorable, pero definitivamente es extraño ver a la gente mezclar sus dos mundos, I M.I.O. O sea, ¡mucha risa! Después de ver a todas estas aspirantes a ser la más parecida a Ariana Grande, ¿con cuál se quedan, Curiosos? ¿O creen que ninguna le llegan ni a los talones a la cantante? Recuerden regalarnos un bonito like, compartir este video y no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!